Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo, como os había prometido, os traigo la segunda parte del reproductor multimedia Kodi, que en este vídeo os vengo a enseñar cómo instalarlo para el sistema operativo Windows, porque ya en el vídeo anterior lo que vimos es cómo instalarlo en sistemas operativos Android, smartphone, y bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo hacerlo para el sistema operativo Windows, que ahí vais a ver que es mucho más fácil, todo mucho más intuitivo y más rápido. Vale, lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, donde os voy a dejar el enlace a mi página web, donde he preparado este artículo, que es el del vídeo anterior, pero dentro de ella ya vamos a encontrar todo lo que vamos a necesitar para este vídeo. Una vez que estemos en esta página, esto es lo que vais a ver, vamos a bajar hacia abajo y aquí pues vamos a tener el vídeo, por si alguno no ha visto el primer vídeo, este es el de cómo tenerlo en vuestro smartphone. Y luego aquí arriba pues vamos a tener la página oficial de la aplicación, luego aquí están los dos repositorios que vimos en el vídeo anterior. Pues vamos a empezar con la instalación de la aplicación, pues clic aquí y vamos a ir a la página oficial de la aplicación. Bueno, vamos a darle aquí para tenerlo ya abierto, vale. Una vez aquí pues vamos a bajar hacia abajo y aquí pues vamos a tenerlo para sistema operativo Windows 10, también podemos darle aquí directamente, se nos descargaría para Windows 10. Bueno, vamos a darle a esta primera opción de aquí, en mi caso voy a darle aquí y bueno, aquí pues me dice en qué ruta quiero guardarlo, voy a guardarlo aquí por defecto, aunque ya lo tengo por aquí, se va a repetir y le damos a descargar y ya comienza a guardarnos el archivo, como estáis viendo, ahí ya se lo está descargando, pesa muy poco, no va a tardar mucho en descargarlo. Voy a quitarlo puesto que ya lo tengo descargado para que el vídeo no se haga muy bien. Vale, aquí ya tengo el setup de la aplicación abierto para la instalación, bueno, simplemente vosotros lo que tenéis que hacer, una vez que haya terminado, ir a la ruta de descarga y doble clic para ejecutarlo. Vale, una vez aquí pues simplemente le damos a siguiente, siguiente, dejamos todo esto por defecto, siguiente, esto sí que podemos cambiarlo en el caso de que queramos cambiar la ruta por defecto, pero yo voy a dejar así como está, siguiente, pues le vamos a dar a siguiente, instalar y ya está, ahora esperar a que termine de instalarse, como veis va muy rápido, no va a tardar mucho. Vale, una vez terminado, pues podemos marcar esta opción de aquí para que se ejecute automáticamente, dale a finalizar y ahora vais a ver que ya se está ejecutando la aplicación y así ya lo tenemos abierto. Como veis la interfaz es bastante amigable, la verdad que me gusta bastante la interfaz del ordenador, que incorpora en el ordenador más que incorpora en el móvil, si se pudiese cambiar así al del móvil me gustaría más, pero bueno, vale, como veis aquí yo ya tengo las por defecto, todavía tengo añadidas, lo he desinstalado, pero se ve que nos han borrado los repositorios que tenía añadido, pero bueno, os voy a enseñar rápidamente cómo se instalan los repositorios. Vamos a volver un momento a la página web, el artículo que había preparado y aquí vamos a tener el primer repositorio que sería el Adrian List, vamos a ver aquí, clic y lo vamos a abrir en la otra pestaña y bueno, una vez aquí pues bajamos hacia abajo y vamos a localizar esta parte donde pone tercera parte, ahora parte 3 y aquí donde pone descargar, le damos descargar y automáticamente como veis ahí ya se está descargando, lo tengo descargado porque ahí me está marcando que se está duplicando y bueno, vosotros lo dejáis descargando, yo voy a cancelarlo puesto que ya lo tengo descargado y luego para descargar el otro simplemente clic ahí y nos lleva automáticamente a la sección en la que vamos a poder descargarlo, bajamos un poco hacia abajo y aquí vamos a tener todas las versiones que han ido saliendo, la más reciente sería esta primera, un clic para poder descargarlo y como veis también ya se está descargando, este por ejemplo no lo tengo descargado así que no me sale repetido. Vale, una vez que haya terminado ya todo esto, volvemos a la aplicación y dentro de la aplicación pues vamos a ir aquí donde pone Addons, dentro de Addons vamos a ir a esta opción de aquí, pero bueno, a mí no me va a salir una advertencia que a vosotros os va a salir, así que os voy a enseñar lo que tenéis que hacer si os sale esa advertencia. Nada más en la aplicación, nada más llegar a la aplicación vais a ir aquí donde pone ajustes en esta herramienta y aquí donde pone System vamos a ir aquí donde pone Addons y vamos a marcar esta opción de aquí. Esto básicamente es como cuando intentamos instalar una aplicación dentro de nuestro Android y nos dice que tenemos que activar los orígenes desconocidos, pues esto es algo parecido. Al no conocer el origen del paquete que nosotros vamos a instalar, pues nos dice que desmarquemos esta opción que nos habilitaría el poder instalarlo, simplemente lo marcamos y ya está, volvemos hacia atrás ahora y ahora sí que vamos a poder instalarlo sin ningún problema. Vale, para instalarlo volvemos otra vez aquí a Addons, vamos a darle a esta cajita de aquí y luego pues vamos a darle a donde pone Instalar from Zip File y bueno aquí pues ya simplemente localizar donde tengamos el archivo Zip que acabamos de descargar, en el caso este sería OneRal, pero bueno. Vale, para poder yo por ejemplo tendría aquí el usuario, descargas y bueno aquí pues tengo todos los archivos, bueno este sería el que yo quiero instalar puesto que este ya lo tengo añadido pero bueno vosotros hacéis lo mismo que voy a hacer ya a continuación con este, en el caso de que vosotros queráis instalar los dos pues seleccionáis el que queráis y ya simplemente esperar un poco a que comience a añadirlo, como veis ahí a mí ya me dice que lo ha añadido y en el caso de que queréis instalar el otro pues hacéis el mismo proceso, buscáis, localizáis la carpeta donde está y un clic y automáticamente comenzará a añadir el repositorio, ahora simplemente volvemos atrás y aquí en la sección de vídeos vamos a donde pone Video Addons, aquí pues vamos a tener todos los repositorios que hemos añadido, como veis yo estos de aquí no os enseño como descargarlo, pero bueno en Youtube o digo que en Youtube, en Google podéis encontrar, incluso desde la misma aplicación podéis encontrar como descargar más repositorios útiles como este Youtube o vídeo, pero bueno esto lo tengo yo añadido porque estaba haciendo pruebas, porque en principio para usar Youtube desde aquí puedes usarlo desde el navegador mismo no tiene mucho sentido, pero esto está preparado, pensar que esta aplicación en verdad está preparado para Smart TV y dentro de un Smart TV sí que te viene bien tener por ejemplo la aplicación de Youtube o la de Vimeo bueno vamos a ir aquí donde pone Adrian Lees por ejemplo y vamos a ver que tenemos todas las series, películas, deporte, un montón de canales dividido por países, como veis aquí hay un montón vamos a hacer una pequeña prueba como la que hicimos en el vídeo anterior, vamos a ir a la sección de películas y bueno vais a encontrar en la sección de películas por ejemplo páginas de películas que algunas son reconocidas por ejemplo Dinura es bastante famosa, Jeska también es bastante famosa, vamos a probar por ejemplo con esta y vamos a ver en estrenos, a ver si encontramos alguna película eso sí, como os dije en el vídeo anterior hay algunas películas, algunas páginas que no funcionan esto simplemente ir probando hasta que encontréis una que funciona no todas funcionan, eso es lo malo, pero bueno vamos a ver si la de Assassin's Creed funciona y bueno otra cosa que muchos de los audios están en latino, así que bueno este por ejemplo está en inglés, pero bueno la calidad es de estas de grabar no se reproduce, si le damos doble clic y no se reproduce, eso es que no, a ver si esta sí esta parece que sí se está reproduciendo, en español no, pero este sería en latino y luego la última opción sería el de inglés, como veis allí lo pone entre paréntesis y bueno vamos a ver si conseguimos que se cargue, un poco de paciencia voy a pausar el vídeo para que no se me haga muy largo porque lo estoy viendo y bueno pues parece que no quiere funcionar, volvemos hacia atrás y vamos a localizar otra película como os he dicho no todas funcionan, esto es lo malo, pero bueno ir probando que al menos por canales no vais a tener ningún problema porque la verdad es que hay un montón luego también tenéis el de TV y la carta que también tiene un montón, tiene programas, tiene canales vamos a ver un momento, a ver, vamos hacia atrás, vamos a ir a la opción de canales vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto mismo, nos hemos metido en la sección de children's si no me equivoco, vamos a ver, vamos a darle doble clic a esto mismo, a ver si funciona pues parece que tampoco esto tampoco funciona, pero bueno, es lo único malo que tiene la aplicación, que no todos los enlaces funcionan pero bueno esto es ir probando, por ejemplo, vamos ahí, para que el vídeo no sea muy largo voy a enseñaros unos que ya sé que funcionan sí o sí, España por ejemplo te vas a los canales de televisión españoles, aquí por ejemplo tienes antena 3 en HD voy a bajar el volumen, como veis ahí se está reproduciendo y eso sí que funcionaría, luego también si vamos por ejemplo en la sección de películas vamos a la opción de GINULA, esta sí funciona, esta la he estado probando y muchas de las películas que tiene funcionan vamos a ver, acción vamos a ver cuál elegimos vamos a probar esta misma, aunque esta es bastante antigua, no lo sé si va a funcionar vale, parece que esta sí que está funcionando al principio, cuando se empieza a reproducir, puede ser que vaya con un poco de lag esto también depende un poco de vuestra conexión de internet así que un poco de paciencia, para que consiga cargar todo el buffer para poder reproducirse ya sin ningún parón pero bueno, yo os digo, al principio, cuando empieza a reproducirse voy a empezar con un poquito de parrón bueno, voy a finalizar el vídeo aquí espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido de gran ayuda cualquier duda o cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros para más tutoriales como este y muchos más y bueno, no olvidéis de seguirme por las redes sociales Twitter, Facebook y Google Plus que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima bueno, miytyyingo extranjera abajo chas chas